Acompañamos a Yuri, Daniela, Lupita y Dulce a la primer fiesta de fin de año a la que fueron contratadas. MBS tuvo que hacer una importante negociación con Bobo para poder confirmar esta fecha. Y es que Grupo Mentiras se encontraba en Madrid como parte de su gira mundial. La verdad sí, porque es nuestra primera posada, nuestra primera fiesta, nuestro primer evento. La verdad emocionadas porque nos invitó. ¿Quién es, muchachas? Díganle. Nuestro querido, íntimo amigo, Jessy Cervantes, que ocupa una parte entrañable en este equipo, nos auguró mucho trabajo y así se empieza. Desde Europa, las cantantes viajaron en jet privado. De los hangares del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México, las intérpretes estuvieron fuertemente custodiadas en el vehículo denominado La Bestia. Esta es una mirada exclusiva al complicado y glamuroso mundo del Grupo Mentiras. Muchachos, quiero que tengan claro que las salidas de emergencia es de este lado. No quiero que se amontonen si hay una eventualidad. Entonces, maestra, es que no deja ver con su pelo al joven Fernando. La seguridad va primero. Sí, por supuesto. Aquí es la salida de emergencia. Usted me sigue a mí, vengo de naranja para que no se pierda. ¿Qué está pasando? No, 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 yo estoy indicando cómo vamos en caso de una eventualidad. ¿Es que todo el tiempo quiere saber instrucciones? No, señora, es por su seguridad. Yo estoy sirviendo a la comunidad. Esta nave es nueva, nos la acaban de comprar. La licenciada sí sabe. En el show nada me dice, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Y tiene todo lo que pedimos, asientos de piel, la pantalla grande. La pantalla grande, aquí, la pantalla grande. Esto es para ensayar. Y muchos lugares para poder traer a nuestros amigos. Muchos lugares, a nuestros amigos. Desde su llegada a la posada, Grupo Mentiras brilló intensamente sobre el escenario. El público ovacionó cada una de sus interpretaciones, euforia total. Así es la historia de éxito de Grupo Mentiras. Bueno, Jessy, fuimos con él a entrevista en radio. La verdad es que nos dijo cosas muy padres, nos deseó lo mejor. Nos dijo que íbamos a trabajar mucho, pero no sabíamos que por él, ¿verdad? Entonces, estamos felices porque es nuestro primer show después de nuestro gran debut en el BlackBerry. Claro, y con ambiente, este, festejando con ellos, creo que ya riparon unas cosas y nos los perdimos. No me tocó nada, señora. No, no, ni a mí. Bueno. Yo quería un iPad. Con su presentación en el auditorio BlackBerry, Grupo Mentiras dio el banderazo oficial al arranque de su gira internacional. No, pues mira, de hecho tuvimos ayer una presentación en la Arena Ciudad de México, ¿qué te puedo decir, no? Eso es empezar, mira, así, con el pie derecho. Así es, ya arrancamos, tenemos algunos eventos en diciembre y a partir de enero de 2019 arrancamos y tenemos muchas sorpresas. También tenemos nuestro concierto en el auditorio BlackBerry de nuevo, el Mora Negra, el 23 de marzo. No, mucha gente quiere repetir, a mí me llegan cantidades de mensajes. Yo trato de darle tiempo a cada uno y quieren repetir. La mañana está gris, no me siento feliz. ¿Ustedes? Mala noche no. Ustedes, dale espejo y te siente allá. Mala noche no. En estas fiestas decembrinas, Grupo Mentiras disfrutará de las mieles del éxito en compañía de sus familiares. Pues la verdad, en familia. O sea, todos, mi primo, todos, mi tío, mi abuelita, mi abuelito, todos juntos. Ahí rompemos la piñata, cargamos los peregrinos, cantamos que unos afuera, unos adentro, la vela, la posada, los papelitos, yo compro todo. Yo, la verdad que como me está yendo bien ahorita porque soy rockstar, o sea, estrella de rock, yo les voy a invitar la posada este año a toda mi familia. Oye, ¿y al ponche le echas piquete? No. ¿De cuál? A noya. No, 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 sí. Sí le echó. A no, las dos cosas. Ahí está, me gusta. Síguese, mire. Suavecito, suavecito. Échale aquí. Para llegar a tus oídos. Mire, muchachas. Suavecito, suavecito. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video